Hola a todos, hoy les presento esta bonita cámara americana de Kodak, la Kodak Pantan RF, Rheinfinger, es decir telemétrica, fabricada en los Estados Unidos entre 1954 y 1957. Es una cámara que es difícil de encontrar en Europa porque, como digo, ya solamente se fabricó en los Estados Unidos. Desde mi punto de vista es una cámara muy bonita, destinada al gran público y que continúa una línea, al menos de nombre, de las Kodak Pantan que creo empezó en los años 30 y aunque no son cámaras que tengan muchas cosas en común, sí se caracterizan porque están todas destinadas al gran público. Vamos a comentar algunas de las características de esta cámara. En primer lugar hay que decir que esta cámara utiliza una película especial de Kodak, la 828, que al igual que el formato de 120 está recubierto por una capa de papel en su parte posterior y es la que indica a través de esta ventanita el número de exposiciones que estamos sacando en ese momento. De hecho, si se fijan, en ninguna parte aparece un contador de exposiciones porque el contador ya viene impreso en el propio respaldo de papel de la película. Otra característica de la cámara es que su lente es ligeramente radioactiva porque tiene torio que se utilizaba para aumentar la calidad óptica del cristal. Otra característica es que no tiene rueda de rebobinado. La película se ponía en la parte derecha de la cámara y se avanzaba girando esta rueda y pasaba a la parte izquierda. Una vez expuesto todo el rollo, se abría la cámara y sin necesidad de volver toda la película a su exposición original se mandaba a revelar. Vamos a repasar ahora cada una de las partes de la cámara. En primer lugar, en el cuerpo de lente podemos ver que está equipado con un Kodak Ektanon de 50 milímetros y 3,9. No es demasiado luminoso, pero entiendo que para el público al que iba dirigido es razonable. El primer anillo es este de aquí que controla el enfoque. La mínima distancia de enfoque son 2,5 pies hasta infinito. Se enfoca muy fácilmente por esta protuberancia que tiene aquí en la lente. El segundo anillo es el selector de diafragma. Empieza por supuesto en 3,9 hasta 22. Aquí tenemos el selector de velocidades que va desde 25 a 300 e incluye posición B. Aquí a la izquierda podemos ver el cargador del obturador. En 300 sonaría de esta forma. Es un obturador muy simple. Y aquí podemos ver también el conector para la sincronización con el flash. En la parte de delante podemos ver el visor, que es un visor directo. Bastante luminoso, aunque no demasiado generoso en tamaño. Y aquí podemos ver la ventana del telemetro. El parche del telemetro tiene forma cuadrada con unos angulitos que se pueden ver aquí en la máscara del telémetro en cada uno de los lados, excepto en el inferior. En la parte superior de la cámara tenemos el botón de disparo. Primero, como hemos comentado antes, se carga el obturador y ya podemos disparar. Aquí tenemos la rueda de avance de la película, el símbolo de Kodak y el indicador del plano focal de la película. En la parte posterior, el visor. Ya hemos comentado que es un telemetro acoplado al visor. La ventana para ver el número de exposiciones que estamos en ese momento. Y en la parte inferior solamente tenemos el número de serie y la rosca para trípode. Para abrir la cámara hay que pulsar esta pestañita del lateral. No es muy fácil, pero sí es curioso. Pulsamos hacia abajo y ya podemos extraer el respaldo. Por dentro, a mí al menos, me parece muy bien construido. Parece todo muy sólido, aunque es todo baquelita, pero una baquelita bastante... De hecho, la cámara pesa un poco para ser de plástico. Está todo muy bien construido. Aquí es lo que comentaba. El rollo con la película sin exponer se coloca en esta parte derecha y se va pasando a la parte izquierda. Aquí tenemos el respaldo. Para cerrarlo, nada más fácil, se presiona y se sube este lateral. Y ya engarza esta presilla con el embellecedor de aluminio. Y esto es todo lo que quería comentar sobre esta bonita cámara norteamericana de los años 50. Espero que les haya interesado el vídeo y espero vernos próximamente en el canal. Un saludo a todos.